¡Hola buenas gente! Aquí continuamos con una parte más y bueno, nos quedamos justamente aquí para pelear contra Ripper Roo, no sé si lo conocéis, es el cangurito loco, ¿vale? Bueno, yo me acuerdo que de pequeño lo llamaba el conejo loco o el perro loco, dependiendo de cómo me diese la tarde, ¿vale? Así que bueno, acordaros de que completamos por fin el hook de Grey, así que ahora básicamente tenemos que pelear contra Ripper Roo Y bueno, yo ya os aviso de antemano de que los jefes no cuentan como mapas, así que será el jefe más tres mapas más, ¿vale? Eso cabe decir que este jefe, bueno, es bastante más chungo, ¿vale? Porque hay bastantes posibilidades de caerse al agua Pero la verdad es que siempre lleva el mismo patrón, salta con el mismo patrón, por lo cual es bastante fácil a la hora de darle, ¿vale? A ver, asaltará para ahí abajo ¡Pam! No le ha dado, a ver, ahí ¡Uh! Asaltará Ahí está, le ha dado a la primera Voy a guardar Porque cada vez que le da un... una vez el TNT cambia de patrón, ¿vale? Pero siempre tiene los mismos patrones, ¿vale? Eso es algo bastante importante A tener en cuenta Ahí está ¡Pam! A ver, me voy a poner aquí en el fondo Ahí Voy a darle a este Vale, ahora hace la... como los controles de la Play, más o menos A ver, ahí ¡Pam! ¡Perfecto! La primera, algo bastante poco inusual, ¿vale? Pero bueno, ya os daréis cuenta de que los jefes en este juego son bastante facilones, ¿vale? Menos contando los tres últimos, que me acuerdo que eran la hostia de difíciles, ¿vale? Porque tenían muchas cosas Por lo demás, todo fácil, la verdad De los city Vamos allá Aquí Esto tiene bastantes pegas, ¿vale? Se puede conseguir una gema Y da la casualidad de que conseguimos la primera gema Que es la gema verde, ¿vale? Se vamos a guardar Y vamos a ver Si lo podemos completar Porque este nivel es bastante... Complicadillo, ¿vale? La palabra... Sí, la palabra exacta es complicadillo, la verdad Ahí vamos a saltar por el fondo Hay que hacerlo así O sea, que no nos queda otra, ¿vale? Si no queréis dejaros la cajita A ver ahí Bueno Eso sí, bastante importante Los camaleones estos O lo que sean, ¿vale? Bueno, parecen iguanas Más que camaleones, iguanas, ¿vale? Hay que matarlos con un saltito encima, ¿vale? Ya que si les metéis un... Anda, que yo también me he quedado más corto ahí Que yo qué sé Si les metéis un ataque circular Me parece que salís como un poco disparados, ¿vale? Una cosa rara Sobre todo, lo que más odio de este mapa Son los murciélagos ¡Oh! Cómo los odio, colega A ver ahí Que hay una cajita Además contínenla Todo atentos a las cajas que consigo Las que están ocultas, ¿vale? Porque son bastante importantes Ah, algo bastante importante de los murciélagos Es que podéis A ver ahí Aquí Aquí está A ver, voy a ir por partes La primera Eh... Acordaros de que, bueno Os doy un consejo sobre los murciélagos Es que si matáis ambas Ambos murciélagos Que están en ambos lados Dejan de salir murciélagos, ¿vale? Y sobre todo Lo más importante Aquí arriba Saltáis encima de la caja Esta que contiene cinco manzanitas Y arriba Hay una exclamación, ¿vale? Que ahora no saldrán las cajas más adelante Esto es bastante importante Os digo los puntos Los puntos que a veces Pues como que no se ven muy bien, ¿vale? Ahí está Además da la casualidad De que es justamente esta caja Que la necesitamos Para coger la caja O sea, la cara Del doctor, ¿vale? Ahí estamos Aprovechamos Ya que daba la casualidad De que tocaba suelo Vaya, por Dios ¡Qué fondo he tocado! A ver, voy a guardar ahí Bueno, al menos me quedo Me quedo con mi vida ¡Ja, ja! Nadie me va a quitar mis vidas Ahí estamos A ver, ahí Cogemos la segunda cara Y a ver Si me da tiempo Ahí estamos Eso es todo muy importante Cuando lleguéis Justamente a los murciélagos Os aconsejo que le deis con A ver si puedo saltar por encima Que le deis con el ataque circular ¿Vale? Para aseguraros De que no os toque Las narices ¿Vale? A ver Vamos a saltar Que esta es la parte chunga Hay que admitirlo Es la parte chunga ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! Por los pelos Vamos a ver Ahí Checkpoint Aunque vaya Checkpoint más raro Pero bueno Ahí está Todos atentos A la cajita de exclamación ¿Vale? Que es muy importante Porque cuando lleguemos Hasta más o menos Arriba del todo De esto ¿Vale? Aparecerán unas cajas Que son bastante importantes Porque contienen también La cara del doctor ¿Vale? Ahí estamos Además se oye Además da la casualidad De que cuando te acercas Más o menos estás a No sé A cinco pies O por ahí De las cajas Se oyen ¿Vale? Hacen Plop, 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 plop Es como si No sé De No sabría de De escribir O hacer Una similitud A ese ruido ¿Vale? No sé Suena así como Globos Plop, 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 plop No sé Una cosa rara ¿Vale? Es que es una cosa rara De ruido ¿Vale? Voy a ver Uy Este mapa Me acuerdo Tío Buah A ver La primera La cara A ver No No Venga tío Pero lo he completado Vale Tengo que darme más Más alegría Por los pelos Tres vidas Vamos a ver Vamos a guardar Uf Problemón A ver Perfecto Perfecto Completado A más mola Como desaparece A lo modo ninja ¿Vale? En vez de tirar una bomba de humo Choca las pocimas Esas raras Pero bueno Lo hemos completado Eso está bien A ver Sobre todo No os olvidéis Siempre Lo voy a recordar Porque es que es una putada Cuando salgáis De los bonus round Siempre aseguraros De que rompéis Todas las cajas Que haya alrededor ¿Vale? Porque nunca se rompen ¿Vale? A la primera nunca se rompen Así que no os fijéis Ni un pelo A ver Hostia Puto lagarto Es verdad que se cambiaba De dirección No tenía un patrón Como los verdes A ver ahí ¡Bim! Aplastado A ver Voy a guardar ahí A ver aquí ¡Ah! Mierda Lo malo de los murciélagos En serio ¡No! A ver Vamos a esperar Vamos a esperar Que salga el siguiente Ahí ¡Upa! Perfecto Checkpoint Vamos a guardar aquí ¡Uf! Odio estas piedras Con toda mi alma En serio Bueno Menos mal que Salen y Entran y salen Entran y salen Pero luego terminan saliendo Y entrando todas Al mismo tiempo Por lo cual solamente Hay que esperar ese momento Y... Santas Pascuas ¿Vale? No son todas así ¿Vale? O sea No... Si al cabo del rato No... No veis Que os sueltan la... O sea Que se meten y salen Al mismo tiempo Todas No os fíéis O sea Intentarlo y pasarlo Al cabo no lo recomiendo ¿Veis? Me acabo de... ¡Ay Dios! Me acabo de agarrar ahí Con los pies de... O sea Con los dedos de mala manera Ahí estamos Guardar Sobre todo es que Este mapa Va a ser la primera gema ¿Vale? Es muy chunga Es que hay que admitirlo Es muy chunga Sinceramente Es muy difícil ¡Wow! Madre mía A ver Guardar Por los pelos No me fío Es que no me fío A coger todas las cajas ¿Vale? Porque está muy difícil Ahí sinceramente Casi que mejor Que no me fío Ahí estamos The Lost City La verdad es que No me mola No me mola Pero sobre todo Lo que mola Es la gema verde Que nos sueltan A ver ahí Poin Poin Me cago en... Hostia Que mal rollo Me dan estos balancines En serio Poin Me da la sensación De que como me pase ¿Sabéis? Estoy muerto directamente A ver ahí Guardo aquí Ahí Ahora tengo que aprovechar Para darle Ahí Perfecto Voy a guardar Y We don't need champion My friend Toma ya Gema verde Na 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 Y ahora vamos a volver Para atrás Para conseguir la gema Que se puede desbloquear ya ¿Sabes? Con la gema verde Que tenemos Así que vamos a volver Para atrás Lo que pasa es que Ahora mismo no me acuerdo Tampoco el mapa específico Pero bueno A ver Vamos para atrás 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 The Greek Gate Jungle Rogers Aquí está A ver A poner Joder me voy a sentar bien Que se me va ¿Sabéis? Esa sensación de que Cuando te sientas Se te va escurriendo el culo Pues más o menos Lo mismo que a mí A ver Es que ni directamente Ni me molesto En Joder En saltar Para romper La cajita Lo tapa Cinco manzanas Bueno me parece Que en este juego Eran Eran diez manzanas En total Hasta veintitrés Veintiuno Un poco raro La verdad No sé cuántas manzanas Ha dado en total Como no me ha dado Tampoco mirar En el momento Que tenía Bueno he dado El primer saltito Vale Vamos a guardar ahí Porque ahora sí Que no tenemos Que morir Eso sí que se me olvidó Comentarlo Sabéis el primer mapa En Sanity Beach Podéis aprovecharlo Para coger Siempre que queráis Akus Así que si Algún mapa Se os resiste Por alguna circunstancia Y sabéis que el Aku Lo puede bloquear Vale Podéis Respamear ese mapa Bueno Hacer tantas veces Como queráis Ese mapa Para coger Los Akus Vale Yo lo recomiendo La verdad Muchas de las veces Lo recomiendo Así que bueno Vamos a subir Ahora vais a ver Las tres cajitas Que es que manda huevos Vale Ahí está Una Dos Y tres Ala Y por estas tres cajitas No se podía coger Vale Ahora os daréis cuenta Bueno Ha crecido Es potencialmente Vale Una vez conseguís Las gemas de colores En vez de salir así Como chiquititas Así chiquititas Y tal Pues digamos que sale A lo grande Vale Y os podéis montar Encima Y podéis pues En este en específico Ya habéis visto Que nos ha transportado Para arriba Pues otras nos transportan Para abajo Otras para la derecha Otras O simplemente Nos sirven como Apoyadero Vale Más que nada No me fío nada De las puñeteras Mofetas En serio Voy a guardar aquí A ver Es que Es que hay que calcular Muy bien Sinceramente Ahí estamos Es que me niego Con una cosa así Me niego a perder Mi precioso Aku Eso sí Me parece que una vez Completas 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 Un bonus round No te vuelve a aparecer Vale Así que Hay que tener bastante Cuidadito La verdad Ahí estamos Toma por saco Bichos asquerosos Joder Entre las plantas carnívoras Y las mofetas asquerosas Y bueno Ahí conseguimos La gema gris Perfecto Y bueno Ahora no nos queda Otra más que ver Y Para adelante Ay El pelito a veces Sabéis Se me mete En los oídos Ay Esta es la pega La única pega Que tiene el pelo largo Que se te mete a veces Así en los oídos Y te da como así Cosquillitas Ay Qué cosas las mías ¿Verdad? Vamos a continuar Para adelante Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Temple Temple ruins Temple ruins La verdad es que No me suena de nada Ah Vale Este mapa En específico Tiene una cosa Una pega bastante guapa Que más me acuerdo Que la Que la descubrí Otra vez Por intentar suicidarme Ya lo veréis ¿Vale? Todo lo importante Se puede conseguir La gema gris ¿Vale? Se puede conseguir Así que Vamos a intentar sobrevivir Que eso en este mapa Es un poquito difícil Pero Bueno Se intenta ¿Vale? Ahí estamos 7 point Ah Siempre me he quedado corto A ver ahí Perfecto Vamos a dar Bueno Casi prefiero darle así Y me ahorro problemas Pam 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 Pfff Me encantan las tenetes Sobre todo el ruido que hacen Pam 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 Pfff Es que más No sé Da hasta Fortaleza Y todo No sé No sé en qué sentido da fortaleza No sé ni por qué he soltado eso ahí Madre mía Estoy como una puta cabra A ver Vamos a Uy Uy madre mía Si es que se empieza a agarrar Con los dedos De los pies Todo cuidadito Con los murciélagos Que van y vienen En este En este circuito Vale A ver ahí La araña Toma por saco Puta Pientera araña Que asco me dan En serio Todas las arañas en este juego Que son negras Totalmente negras Bueno Aunque peor son las de los celdas Que además tienen una calavera En el abdomen Así que eso no es casi mejor Sabéis Ya sabéis Las esculturas Vamos a ver A guardar ahí Let's go Uy Perfecto Manzanitas Soy adicto a las manzanitas En ese caso también seré adicto a las manzanillas No tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero bueno Por hacer la gracia un rato A ver Uy Vamos a ver Oh Ya venís ¿Verdad? Putos murciélagos Pero bueno Yo me cojo el apu este Y bueno Empiezo a saltar aquí Vale Me ha machacado Me ha machacado Corre Que perdemos el bus Vale Pues hay que esperar Voy a llamar gasto de apu otra vez Ah Por favor Joder Joder Me he quedado en un punto intermedio Por lo que veo A ver ahí Ahí Joder Tanto me cuesta Vamos a guardar aquí Porque A ver Bueno Primero vamos a esperar Que termine el apu Vale Y vuelvo a guardar Pam 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 Ahí Y aquí Por intentar suicidarme Ya sabéis En esos momentos Que te da por suicidarte Vale Me dio por ir A este lado de aquí Y dije Coño Bueno Además hay una manzanita Que te dice Hostia Aquí hay algo Vale Choca algo Pero en mi caso F un suicidio Vale Bueno La verdad es que la gran mayoría De los trucos Los descubrí por intentos de suicidio Vale O sea Si soy un suicida Estoy un poco atado Yo que sé A saber Vale A ver Sobre todo es bastante importante Conseguir estas Estas cajas Vale Porque Bueno ya sabéis Si no conseguís las gemas O sea las cajas No conseguís la gema No hay más Vale A ver Vamos a saltar Poin 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 ¿Cuántas manzanas serán? Es que ahora mismo me Joder Me reconcome la duda La verdad Vamos a saltar Putos fogones Además tienen un color ahí Todo intenso rojo Vale Bien Perfecto 89 vidas Pues a lo tonto La siguiente parte Ya tengo las Las 100 vidas A ver El fuego no El fuego ahí El fuego no Ahí estamos Perfecto Vale A ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Guardo aquí Y ahora nos dejamos llevar Básicamente Madre mía Si dan vidas Bueno Aquí normalmente Mueres bastante Vale Ya habéis visto Que me he caído varias veces Como ahora mismo Además de la casualidad De que me caigo siempre En las mismas En los mismos sitios Es que no sé Si os fijáis Que justamente Cuando baja Y sube Yo soy tan tonto Como saltar En ese mismo momento Vale En ese mismo momento Que está haciendo La actuación De subir y bajar Vale O sea En serio Yo no sé Que tengo la puta cabeza Ahí estamos Completamos el mapa Y conseguimos La gema Que no tiene ningún color Pero es una gema gris Bueno Te las quiero igual Ahí estamos Gema número 7 Y bueno gente Con esta Con este mapa Ya hemos completado Los tres mapas Ya sabéis Que por parte Tres mamitas Habéis visto Que esta parte Ha salido maja Bueno Porque ha incluido Un jefe Un jefe psicópata Pero bueno Por lo demás Así que nada gente Corta aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Gracias por ver el video